Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos aquí en AprendeConvire, creo que estamos en el capítulo 11, la verdad, no lo sé, así que si me equivoco no me matéis y en este vídeo lo que voy a enseñaros es haceros vuestra propia caricatura, que me quedo ahí pillado aunque no se ve lo que decir como veis esto es una caricatura, no es una caricatura, 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 es digamos tomando de base de mi cara, en este caso he construido pues digamos mi cara en forma de dibujo, así que yo os voy a intentar enseñar a hacer estas cosas tenemos esta foto que es la que utilicé en su día y este es otro tipo de caricaturas, este tipo de caricaturas no os lo voy a enseñar ya que se necesita una tableta gráfica porque esto se dibuja a mano y con el ratón sería bastante complicado, así que lo descartamos tenemos aquí dos fotos, una es esta que es la que utilicé, por cierto nombrar que las caricaturas no se hacen en Photoshop se hacen en Adobe Illustrator que es este programa, yo tengo el Adobe Illustrator CC y no me preguntéis como lo descargué y todo eso porque lo mío es comprado, así que lo que yo os comento es que busquéis vosotros por internet el vuestro, porque si no sería bastante chungo en plan que yo busque algo para vosotros que a lo mejor me lleve mi tiempo y yo si encuentro algún link que sea fiable y tal yo lo pondré en la descripción, si no es que no encontré yo ninguno, así que tendréis que buscar antes de todo, antes de comenzar, como habéis visto antes, estaba coloreado, estaba todo eso entre comillas bueno, entre comillas no, estaba pintado y estaba digamos con los bordes en negro para que haga la forma de mi cara, ¿verdad? pues en este episodio, que es digamos el episodio número uno, solo os voy a enseñar como se bordea, digamos, a la persona porque si os enseño también a como pintarlo se me puede hacer un episodio, bueno, un capítulo, episodio, como lo queráis llamar bastante largo, así que en este vídeo solo os voy a enseñar esto, podemos hacer dos cosas, ¿vale? uno, ¿vale? coger, digamos, nuestro cuerpo entero para una caricatura o solo la cara yo en este caso solo voy a utilizar la cara y para no hacerme la misma caricatura voy a utilizar esta foto nueva, ¿vale? bueno, nueva no, es reciente a las que yo tengo, ¿vale? por ejemplo esta foto es viejísima tiene como más de un año casi, así que la vamos a descartar y cogemos la nueva tenemos esta, ¿vale? con control más acercamos un poquillo y cogemos mi careto enorme que tengo aquí, macho que me hace una cara bastante fea con esta herramienta, que es la herramienta pincel ¿vale? vamos a hacer una línea y vamos a ver que si el grosor os gusta, si lo queréis más fino y tal tenéis aquí bastantes opciones para bajarlo a 0.75 para bajarlo a 0.50 etc, etc, ¿vale? así que yo me quedo con esto nos cogemos esto y lo que vamos a hacer es lo primero, digamos, hacer el cuello ¿vale? aunque no se vea del todo vamos a hacer el borde del cuello más o menos, algo por el estilo luego vamos a hacer esto ¿vale? que ya es bastante complicado ya a vuestra cara, pues que se os amolde y tal pues vamos a hacer clic y vamos a arrastrarlo ¿vale? digamos así lo que podéis hacer también es con esto con la herramienta pluma, ¿vale? que es esta hacer aquí clics, ¿vale? en plan que queden de forma así chula, ¿vale? más o menos algo así ¿vale? porque si no, es depende lo podéis hacer o con el pincel o lo podéis hacer mismamente con la pluma vamos a juntarlo todo y como veis pues ya tendríamos aquí la barbilla lo que pasa es que se quedan como en plan cuadrados, ¿vale? así que lo que tendréis que hacer es o más o menos espérate, vamos a darle aquí ¿vale? lo que tendréis que a lo mejor hacer es pues darle clic y girar ¿sabes? para que quede mejor así que vamos a hacerlo, ¿vale? vamos a empezar aquí, ¿vale? aquí vamos a bajar vamos, esto ya no tiene tanta curvatura así que no haría falta y esto más o menos sí vale, vamos a hacer esto y aquí vamos a hacer más o menos para que no quede igual igual, pero para que se asemeje un poquito, digamos a la forma de la cara no tiene que quedar exactamente igual, así que ya digamos que sería esto, ¿no? más o menos, a ver vale, me he equivocado y lo que os he hecho es os he puesto esto sin haberos puesto nada de trazo ¿vale? así que ahora ya sí lo podemos más o menos hacer vamos a seguir el trazo que hemos hecho hace un ratito al no eliminarlo ahí está así que perfecto ¿vale? se nos está marcando el trazo y así tendríamos que bordear toda la cara ¿vale? yo me lo voy a acercar esto un poquillo más ¿vale? porque si no voy un poquito mal de vista y no lo puedo hacer del todo bien lo que podéis hacer es como os he contado si no os gusta esta herramienta y tal pues os podéis coger el pincel y más fácil para todos así que eso ya como vosotros veáis vamos a bordearnos el pelo la verdad que tengo un pelazo bastante importante así que vamos a comernos cosas ¿vale? porque esto es un dibujo y en el dibujo puedes hacer un montón de cosas así que es la gran ventaja ¿vale? vamos a ponernos vamos a hacer más o menos algo así en plan como si fuese un tupe bastante potente aunque no esté peinado en esa foto fíjate por donde pero bueno es como un ejemplillo aquí en este caso sí que vamos a tener que alejar un poquillo porque es que si no se me va a hacer totalmente imposible hacerlo vale ya está aquí pues con el alt pulsado cogemos esto que no lo he comentado antes hasta el punto intermedio y así sucesivamente ¿vale? aquí vamos a hacernos así porque si no nos hace un cabeza buque bastante importante mantenemos alt y uy me he equivocado con el espacio y dando clip mantenemos ¿vale? bueno mantenemos no sino movemos un poquillo nuestra dirección y tal y más o menos ya tendríamos la forma de la cara hecha ¿vale? lo que podemos hacer es ¿veis? ahí ya tenemos digamos la forma de la cara bastante hecha ahora solo serían hacer los detalles del pelo y cosas así ¿vale? esto ya es a vuestra elección y como a vosotros os guste como yo tengo un pendiente lo que voy a hacer ¿vale? es en plan he hecho ahí un punto lo que voy a hacer es subirle esto tanto no vamos a quitarle vamos a poner un 7 tanto no esto lo podéis hacer en Photoshop o digamos lo podéis hacer en otro tipo de o aquí mismamente como lo he hecho yo ¿vale? por ejemplo ahí está el pendientecito un poquito mal puesto pero bueno para que os hagáis una idea ahora con lo que utilizo yo ahora ¿vale? es el pincel hacemos una línea ¿vale? y le metemos un trazo bastante pequeñito ¿vale? le vamos a meter un trazo de 0,5 o de 0,25 eso ya a vuestra elección y lo que vamos a hacer es acercamos con esto y con nuestro pulsito precioso que tenemos y con el ratón tenemos que perfilarnos más o menos la forma del pelo ¿vale? espérate yo lo voy a volver a hacer lo podéis hacer o como os he comentado con la otra en plan con la pluma sin ningún problema o con esto ¿vale? así que más o menos ahí estaría bien vamos a borrar esto sin ningún problema y ahí tendríamos digamos el pelo el pelo queda como el culo ¿vale? porque digamos yo me lo he hecho así porque quería así ¿vale? vamos a coger aquí el 0,25 lo que vamos a hacer es como son líneas pequeñitas ¿vale? lo que necesitamos es un pincel pequeñito para dar digamos forma al pelo ¿vale? ahora vais a ver cómo queda así que más o menos yo voy a hacer una forma a mi pelo de ahora ¿vale? más o menos así porque yo me lo he agrandado el pelo como habéis visto por aquí que me lo he hecho un poquito más largo y todo eso porque no sé porque para que no me haga un cabezón ahí raro pues digo pues me lo hago así y ya está como vais a ver ahora más o menos quedaría el pelo bastante chulo más o menos si queréis pues bajáis esto si le dais click digamos podéis esto agrandarlo podéis digamos hacer un montón de cosas con este programa ¿sabes? hacerlo más grande más pequeñito pero para que sea digamos una base para que no sea tan tan soso todo pues vamos a hacer eso también con lo mismo de antes 0.25 en mi caso como tengo estas marcas ¿vale? de hacer siempre estas cosas pues vamos a hacernos esto vamos a hacer aquí uno a ver vamos a hacer esto otro joder que no me sale ahí hay uno pequeñito y ahí más o menos algo así ¿sabes? para que no sea tanto pero bueno más o menos para que se haga una idea de la frentechopo que tenemos y ahora lo que vamos a hacer es con la pluma ahora sí que sí las cejas las cejas no las podemos hacer igual a las que tenemos ¿vale? tenemos que siempre ya hacer otro tipo de ceja ¿vale? en este caso pues vamos a coger aquí el alt vamos a empequeñecer esto y vamos a hacer este tipo de ceja vamos a coger el alt empequeñecemos esto y lo juntamos y ya pues esto ¿vale? le vamos a meter pues un trazo de color negro para que quede en plan ceja lo que yo suelo hacer ¿vale? ahí me he comido un poquito el boquete así que da absolutamente igual ya vosotros lo hacéis a vuestra medida y tal lo que vamos a hacer en este caso es subirle un poquito ¿vale? para que sea un poquito más gruesa y tal para que no vamos a dar control Z para que sea un 2 con algo más o menos ¿vale? para que quede ahí una ceja lo que vamos a hacer ahora es esta misma ceja le vamos a dar control C control V se nos duplica con el shift pulsado que es abajo del de mayúsculas hacemos esto ¿vale? y de esto hacemos vale no ¿y cómo era esto? hace muchísimo tiempo que no utilizo el programa así que no me acuerdo creo que es voltear clic derecho volteo o algo así perspectiva no me acuerdo transformar mover rotar previsualización sea rotar en esa forma así que transformar reflejo escala distorsional volver a transformar nada pues no hacemos eso no nos cuesta nada hacer lo que hemos hecho hace un ratito cogemos aquí más o menos aquí clic arrastramos ¿vale? vamos a una ceja esta ya bastante pequeña alt hacia aquí nos ponemos aquí más o menos algo así para que no sean unas cejas enormes y ya pues se junta y tendríamos ya más o menos las cejas hechas lo que se haría ahora pues más o menos pues a ver ahí lo he juntado vosotros ya pues perfiláis un poquito mejor ¿vale? porque es que yo no lo voy a hacer perfecto yo voy a colorear esto ya que estoy ¿vale? yo lo colorearía en photoshop ¿vale? que es más fácil más o menos si cerráis todo pues con el bote de pintura sería más fácil que ya os lo explicaré en el próximo aprende con viré que digamos sería la parte 2 que os enseñaría a como digamos pintarlo perfectamente meterle sombras y todo eso ahora lo que vamos a utilizar es otra vez la herramienta pincel y nos vamos a hacer unos ojos así preciosos preciosos vamos a hacer aquí una rayita vamos a bajarle un poquito a esto vamos a meterle un 0.5 y este le vamos a borrar ¿vale? y de aquí a aquí más o menos como tengo los ojos así abiertos en plan con el gesto en la cara pues más o menos ahí me ha temblado el pulso por favor madre mía soya pues o lo hacéis con esto o lo hacéis con digamos como os he contado con la pluma luego aquí hacéis este ojo más o menos algo así hacer un círculo ¿vale? porque si no quedaría bastante mal ya lo rellenáis del color que queráis preferiblemente es el negro porque es que si no quedaría bastante mal en el tema de la nariz no le podemos tocar absolutamente casi nada así que cogemos 0.5 y hacemos en plan un rasguño bueno vamos a meterle menos 0.25 vamos aquí un rasguño por aquí plan otro por aquí el boquete de la nariz macho que si no pues no podemos respirar y aquí metemos esto aquí un poquito y aquí ¿sabes? porque no podemos hacer perfecta la nariz porque si no quedaría bastante mal más o menos ya tendríamos la base de la caricatura hecha ¿vale? que es esto voy a eliminarlo bueno no se me ha olvidado ciertos detalles que son estos ¿vale? vamos a hacer plan rayita 0.25 para yo guiarme más aún si queréis pues podéis hacerlo con la desopacidad y luego ir bajándola como me ha pasado ahora mismo que ahora la vamos a bajar vamos a hacer así 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 y así ¿vale? vamos a hacer aquí así 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 más o menos ¿vale? y ahora pues vamos a marcar estas con el shift pulsado ¿vale? esto, esto, esto esto y esto y lo que vamos a hacer ¿vale? ¿cómo se hacía para lo de la opacidad? lo de la opacidad lo ponemos pues vamos de una en una ya está pensaba no me acuerdo es que hace muchísimo en serio que utilizo este programa y la verdad para estas cosillas pues se me olvidan que son cosas muy simples y tal pero que se acaba uno olvidando así que vamos a meter aquí el 0.25 como último y ya estaría más o menos hechas las orejas los ojos y todo eso como ya veis tenemos aquí la base de esto ¿vale? más o menos tenemos esto hecho aquí tenemos esto que lo vamos a eliminar y tendríamos ya la caricatura de la cara hecha si queréis aquí metéis más toques de pelo y cosas así ¿vale? y ahora lo que yo suelo hacer es con la pluma pues un gesto en la cara digamos ¿vale? digamos un gesto pues por ejemplo no vamos a ponernos un gesto en plan así cutrón pues ¿qué hacemos? nos ponemos este gesto ¿vale? que me van a parecer tontos pero la verdad está bastante chulo vais a verla ahora por favor por favor mírate el gesto ¿vale? de la cara como se me ha olvidado meter el trazo ¿vale? pues metemos un trazo de uno y metemos el trazo del otro esta cara me encanta ese gesto lo podéis poner ¿sabes? podéis poner un montón de gestos la verdad yo me voy a coger aquí esto vamos a meternos un 075 está bastante bien y como queréis si queréis esto perfilarlo más pues yo lo haría en plan así porque el illustrator lo que hace es si tú por ejemplo haces esto ¿vale? te lo perfecciona aún más así que ya pues como a vosotros os parezca bien ¿sabes? la verdad nos podemos poner una cara así de felicidad nos podemos poner esta cara así ya vosotros pues elegís ¿vale? esa cara esa cara esa cara por ejemplo esta que es bastante chula eso ya pues vosotros os metéis digamos a a google metéis gestos de cara cosas así ¿vale? y tendríais un montón de gestos y cosas así en este caso yo me voy a dejar esta la verdad está bastante chula vamos a hacerla un poquito más más grande y más ancha ¿vale? para que vamos espérate vamos a acercar esto y este justo este palillo lo vamos a hacer un poquito más cortillo porque es que queda muy muy exagerado vamos a girarlo un pelín ahora vamos a bajarlo y lo pondríamos por aquí así que más o menos ya tendríamos un gesto en la cara me están ahí hablando lo vamos a quitar todo vale y tendríamos ya más o menos un gesto en la cara así más o menos chulo que quedaría bastante bien como os he comentado podéis poner el gesto que queráis madre mía que no se me selecciona más o menos vamos a poner esto o sea es en plan así giradito un poco y algo así más o menos una caricatura bastante simple y más o menos la base ya está hecha entre comillas así que si veo que este capítulo tiene bastante slides y bastante apoyo pues me dispondré a hacer ya el siguiente paso con photoshop que es el coloreado y el sombreado ¿vale? no voy a hacer tres capítulos color y sombreado para que no se os haya para que no se os haga muy largo perdón la oreja pues hacerlo un poquillo mejor ¿vale? como yo no la he hecho ¿sabes? pero para que sepáis la base y más o menos cómo hacer la caricatura que no es nada complicado y queda bastante chula así que espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo si veo que este tipo de en plan de que este tipo de vídeo os gusta seguir dando like y yo seguiré haciendo cada un tiempo progresivo y tal y espero que os haya gustado y déjame un like déjame eso compártelo por tus redes sociales compártelo con tus colegas y si quieres el segundo capítulo demuéstramelo con un like hasta la próxima ¡Adiós! una cosa que se me había olvidado la verdad que es bastante importante yo tengo aquí un ojo amorfo al otro así que ya pues como vosotros queráis como a vosotros os parezca bien y que se asemeje un ojo al otro porque es que si se ve un ojo chungo y al otro bien pues mal el tema pero bueno yo lo voy a dejar así porque es un tutorial ya vosotros perfeccionáis un poquito pero lo que se me había olvidado es como guardar este archivo para el siguiente capítulo si vosotros queréis ingeniárosla en Photoshop y vosotros hacer el color pues ya a vuestra elección así que nos metemos en el menú archivo guardar para web para web png24 vale lo alejamos un pelín vale para que veáis si se ve bien todo correcto todo tal dais a guardar en guardar yo me voy a poner caricatura aprende con vire aprende con vire aprende con vire acb escritorio lo guardamos y ya se me habría guardado en el escritorio así que perdón por haberse olvidado eso así que hasta la próxima adiós lo guardamos y ya se me habría guardado lo guardado a la siguiente lo guardamos